Unidades de la Armada de Colombia, orgánicas del Comando Específico de San Andrés y Providencia, transportaron a Puerto Seguro a tres personas, quienes fueron rescatadas por un buque mercante después de que la embarcación de nombre Had School, en la que navegaban, quedara a la deriva tras fallas en el motor principal, a 45 millas náuticas al noreste de la isla serrana en aguas del archipiélago de San Andrés y Providencia. Las personas que iban en la embarcación recibieron los primeros auxilios por parte de la tripulación del buque mercante Aspetra de Liberia, que a su vez reportó la emergencia a la Capitanía de Puerto, dando inicio al despliegue de unidades de reacción rápida de la estación de guardacostas de Providencia, logrando en alta mar recibir al personal rescatado a nueve millas náuticas al este de la isla de Providencia. Los tres hombres rescatados de nacionalidad colombiana se encontraban en óptimo estado de salud, lo que permitió que fueran trasladados al muelle de la estación de guardacostas de Providencia y la motonave remolcada de manera segura por parte de una unidad de reacción rápida de la Armada de Colombia. Por su parte, dando cumplimiento a la normatividad vigente, la Policía Nacional impuso los comparendos respectivos por la violación del decreto presidencial durante el aislamiento preventivo obligatorio, mientras que la motonave fue inmovilizada por incumplimiento de normas del reglamento marítimo colombiano.